Un bonito día. ¿Qué tal te vienen pareciendo los videos de las excusas? Acordate que seguimos sumando en la lista para que no quede ninguna sin contestar por si quisieras agregar las tuyas. En este video hablaremos cortito sobre lo antinatural e insano que es respetar a los animales, por lo que se vuelve imposible ser deportista, estudiante o madre y vegan. ¿O no? No es natural porque necesitas suplementos. Empecemos remarcando que la gran mayoría de las madres, carnistas o no carnistas, se suplementaron al estar embarazadas, por recomendación de sus profesionales de cabecera. Por lo tanto, fuimos literalmente creadas con suplementos, incluso antes de ser individuos con poder de elección. Considerarnos naturales y que esto signifique no usar B2 en pastilla, pero sí teléfonos y rutas, cuando literalmente desde antes de tener memoria ingerimos vitaminas, medicinas, nos dieron vacunas y tanto más que tampoco es natural, es básicamente perder el tiempo. Podemos aceptar que nuestra vida no es natural, lo conversamos en el video anterior, y sin embargo debemos hacer lo mejor que podamos. Además, es de lo más natural intentar recurrir a la fuente. En este caso, eso se hace aprovechando la B12 producida directamente por bacterias, en vez de inyectársela a los animales que después tienen que ser asesinados por una vitamina que ellos también producen con ayuda de los microorganismos, que podemos cultivar en un laboratorio sin matar a nadie. Le faltan nutrientes. Ser vegan y estar sana no siempre están relacionados. Aunque el hecho de eliminar el colesterol de fuentes externas, las hormonas maternas de diferentes especies y reducir inmensamente el consumo de grasas saturadas, cosa que sucede sólo por quitar los productos animales de la dieta, ya nos trae beneficios. Pero a las veganas les pueden faltar y sobrar los nutrientes, los kilos y la salud como a cualquier no vegana. El veganismo no es una dieta. Es otra de esas frases que no te vas a cansar de repetir. ¿La incluye? Sí, claro, como forma de comer, porque abarca todos los aspectos de la vida. Pero lo principal en la alimentación, para la gente vegana, es el rechazo al consumo de cuerpos y sus derivados. No todas pensamos igual en lo que respecta a estar sanas, aunque sinceramente creo que es importante conocer sobre la correcta nutrición, para escoger con experiencia e información suficiente. Pero no, elegir vegan no causa deficiencias. Alimentarnos mal, no exponernos al sol ni movernos, vivir estresadas y comiendo básicamente azúcar procesada y aceite, quizás sí. No se puede ser deportista, estudiante, artista, madre, viajante y vegan. Puros mitos, claro que se puede. Lo único que suele suceder es que no se quiere lo suficiente. Puede ser lo que quieras ser y ser vegan. Sinceramente, ¿qué puede generar esta falsa idea? Falta de tiempo. Se puede preparar la comida semanal como forma práctica de ahorrar, tanto económicamente como en cuanto a la atención que requiere mientras se cuida la salud. Siendo estudiante recurrirse a la idea del dinero. Ya vimos que comer plantas no es caro, solo hay que saber alimentarse. Lo mismo para estar físicamente entrenadas. Siendo artista, las manifestaciones físicas de tus creaciones pueden realizarse con materiales aptos. Y donde falten, observá la oportunidad como un espacio en blanco donde desarrollar tu creatividad y conseguirás soluciones. Ojalá nuestras ocupaciones incluyan difundir el veganismo de alguna forma, porque tenemos el privilegio de saber. Pero se puede ignorar por completo a los animales y aún así reducir enormemente nuestro impacto en el camino simplemente no utilizándolos. Y no digo eliminar el impacto porque sabemos que sería exagerado. Podemos dedicarnos al sector de los servicios, a la industria, a la agricultura o al comercio. Hay miles de trabajos, profesiones, deportes y hobbies ya aptos para gente vegan. Y los que no lo son deben ser veganizados. Aunque ciertamente debemos admitir que no serán perfectos porque lo más posible es que de una forma u otra existan animales indirectamente perjudicados a causa de nuestras actividades económicas. Por ejemplo, si manejamos un taxi con asientos de cuero o trabajamos en un sector de la atención sanitaria sabiendo que la medicina es testeada en animales. Recordemos tener paciencia para aceptar la realidad y persistencia para cambiar lo que está mal. Ahora, si tu actividad incluye asesinar o maltratar por placer, necesitas saber que estas son acciones y negocios absolutamente inmorales. Por lo tanto, necesitan ser finiquitados. Enfoquemos nuestras pasiones e intereses en actividades con ética. Es solo la lógica aplicada una vez se comprende que costumbre, facilidad, gusto o tradición no justifican el asesinato y el uso sin compasión. ¿Y vos qué respondes a estas excusas?